Yo soy de derechas. Pero usted no es que es de derechas, es que la derecha la cree usted. Sí, sí, no, 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 yo soy el que inventó la derecha. Esto sí, pero ¿sabes qué pasa? Verás, es una derecha la mía de orden, de respeto, de amor a tu patria, de amor a tu himno, de amor a tu bandera, de amor a tu familia. Todo eso se está destruyendo, se queman banderas, el himno se abuchea, la patria se desintegra, uno quiere ser de un lado, otro de otro. No vamos a ninguna parte. Se pierden los valores. No existe, el valor no existe para nada, la escala de valores ha muerto, y así no vamos a ningún lado. Tenemos un gobierno que es un verdadero desastre. Los gobiernos de izquierdas siempre han sido un desastre para España. Empieza por la república del 31 al 39, de ahí viene la guerra civil. Guerra, digo, huelgas de nueve meses, desastres espantosos. El segundo gobierno fue el de Felipe González. Cuatro millones de parados, digamos, una corrupción, para que vamos a hablar de ella, un desastre, digamos, en la política internacional. Ahora, vuelven otra vez a votar a la izquierda. Cinco millones de parados, somos el armerreír de Europa. Señores, no acabo de entender. Vamos a cambiar. Ya no existe la izquierda, ni existe la derecha. Ha existido en la época de mi padre. Mi padre ha sido un anarquista. Estuvo 19 años, 20 años, exiliado en Francia. Bien, pagó sus consecuencias, porque la guerra civil fue la guerra civil. Punto. Pero cuando vino, cuando vino, me dijo, no comulgo con la idea política, digamos, de Franco, pero lo está haciendo muy bien. No es la propaganda que nos mandaban a Francia, que poco más o menos creíamos que estaban a tiros todo el mundo. Esto es un país próspero, todo el mundo trabaja, todo el mundo canta por la calle. Y un país que canta es importante. Quiero decirte, yo, en aquella época, sabiendo que mi padre era un anarquista, que vino a Barcelona, de Asturias, cuando se tomó Asturias vino a Barcelona, estaba la CNT, y en aquella época a mí nadie me puso trabas, y yo he prosperado, y me hice un nombre muy importante en cine, Paco Raval, que era íntimo amigo mío, que en paz descanse, no ocultó nunca que era comunista. No le pasó nada. Prosperó exactamente igual que yo. Nadie nos puso trabas. Nadie. Para mí la dictadura es la de ahora, no en aquella que yo viví.